Muy buenas noches, hace solo minutos se reporta un potente terremoto de magnitud 6.6 con epicentro en la frontera entre Colombia y Panamá. Según el boletín actualizado del Sistema Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 6.6 y el epicentro fue en el Mar Caribe, con una profundidad de menos de 30 kilómetros. El SGS tiene un total de 339 estaciones sísmicas ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la red sísmica nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos, los cuales se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos. Estaremos dándole seguimiento a este acontecimiento, ya que es muy reciente y aún no se confirma si hubo daños en ambos países tras este potente terremoto en horas de la noche. Sin más que decir, esto es todo por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!